hola mis amigos seguidores de econom youtube y también de la página a toda la gente saludamos pereche el sapito una vez más ya casi las 2 de la tarde vamos a ver si agarramos muchos saludos una vez más a todos los que vieron este video vamos a empezar a pesca el río turbio a ver si hay algo vamos a la pesca vamos a ver si hay algo tiene que haber canetón de amigos vamos a comer vamos a la pesca amigos pico 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 pesca 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 uy jala jala ay 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 blanquito zapito y mira mis amigos estamos acá en aguas turbias zapito y perecha una otra aventura de pesca al zapito darle buena pesca zapito en aguas turbias no zapito una buena pesca vamos a ver más mira río está turbio mis amigos seguidores de la página del canal una bonita pesca vamos zapito y perecha si vamos al zapito pico pico uno más uno más uno más jala jala monta jala 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 uno más mis amigos mira una más en aguas turbias mis amigos mira en aguas turbias mis amigos mira zapito levántale zapito levántale mira mis amigos un saludo para nuestro amigo para tevez pescando con tevez en vina perú así es vamos zapito por masa miren aguas turbias mis amigos hay piques buenos si hay pesca si hay pesca en aguas turbias mis amigos vamos por el pantón bueno zapito vamos por masa jala 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 pico pico sin ¿dónde está? jala 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 ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está mira mis amigos estamos acá jajaja se fue tapando un saludo como fue Ahora mis amigos, son casi las 5 y media La tarde Siguimos buscando más truchas En caguas turbes, mis amigos Sigue la pesca, sigue la pesca, mis amigos Pesca, 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 pesca Mis amigos, son las 5 y media de la tarde Ay, ay, ay Un gran balón El sapito, levanta a la ver Mira, mis amigos Mira, mi amigo, pescopela Bueno, agarré Son las 5 y 40 sapitos, 5 y media de la tarde Buena pesca Un gran sapito, salió Es delante, era más grande Vámonos ya, para que más ya Vamos, el sapito Hola mis amigos, seguidores del canal Yo estoy en la página Primeramente, saludos una vez más Pereche y el sapito Hemos pescado en turbio, un poquito difícil Pica, pero agarramos Tres, me escapó cuando estoy jalando Se fueron a hacer la pesca, amigos Siempre el sapito Salimos un poquito tarde Y agarramos Tres pulchitas Así es amigos, gracias por sus comentarios Y saludos también a todos los que tienen nuestros videos En diferentes sitios Así es amigos, nos vemos por esta Un buen sapito ¡Hasta la otra pesca! ¡Hasta la siguiente pesca! ¡Hasta la siguiente pesca amigos, seguidores!